¿Ustedes trabajan precisamente en su lugar? Y al final quedamos en la nada, nosotros estamos ahora sin trabajo, estamos en un estado de desesperación, porque imagínate que la mayoría vivimos acá, tenemos hijos, no tenemos una fuente de ingreso mensual, nosotros hacíamos lo que hacíamos por noche para vivir. Por la necesidad de trabajar, digamos. Claro, porque la mayoría somos madres solteras, que en edad todas somos madres solteras, hay chicas que trabajan que ya son abuelas, tienen nietos a cargo, y es nuestra única fuente laboral. ¿A ustedes la llevan al lugar? ¿Ustedes fueron a pedir trabajo? ¿Cómo es esta situación en el caso puntual de ustedes? No, nosotros llegamos a la provincia, la mayoría, que no somos de Catamarca, a buscar trabajo. Entramos, preguntamos, nos dijeron que tenemos que hacernos unos análisis obligatorios para poder trabajar, teníamos todo en reglas, pero nadie nos llamó ni nos trajo, como dicen. A nosotros no nos rescataron, a nosotros nos quitaron una fuente laboral, a nosotros nos sacaron de nuestro trabajo, a nosotros no nos rescataron, trata de personas, no nos rescató de nada nosotros, somos todas mujeres grandes, y sabemos lo que hacemos, estamos con nuestra decisión, nadie nos obligaba a nada, no estábamos ni secuestradas, ni atadas, ni nada. Señora, en estos lugares había menores de edad trabajando, ¿te pudo ver? No, 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 para nada, nosotros somos todas grandes, de 25 para arriba, ninguna había menores de edad, ni nadie estaba por la fuerza. ¿Y qué es lo que piden, puntualmente, qué es lo que quieren ustedes? Y bueno, ahora que nos den una ayuda, por lo menos para que pasemos la fiesta, porque no tenemos nada, y es, pues, gracias a lo que hacíamos, comíamos con los niños. ¿Tienen hijos a cargo? Sí, 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 yo tengo cuatro chicos. Señora, ¿le dieron alguna respuesta en la posee? ¿Cuándo puede abrir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué sabe? Todavía no nos dijeron nada de cuándo, ni cómo, no nos dicen nada, no nos ponen algo para que tengamos buenos chicos, para trabajar tal día, van a hacer nada, nada de nada. Estamos en la calle, porque no tienen comida, ni nada. Un rato de cárcel nos llevó a un hogar, donde era todo para menores, que después la directora de ahí nos dijeron que no podíamos estar, que no podíamos fumar, no podíamos hablar, pero nosotros nunca dijimos más palabras, nada. Y después nos sacaron y nos llevaron a la comisaría de la mujer y el niño, ahí estuvimos, hasta que nos trajeron nada de la fiscalía. ¿Y quién averiguaban, digamos, si a ustedes la habían tratado, si la habían obligado, si fueron por voluntad propia, digamos? Sí, pero había psicólogos, estaban bien que dejaron, dijeron que los psicólogos no iban a hablar para ver si estábamos, no, nunca nos hablan los psicólogos, nada. Nadie hizo ninguna pregunta o les estimaron, dijeron que estaban para contenerlo y a una hora cierta de la mañana se desaparecieron. Nos prometieron que a las 8 de la mañana el fiscal federal nos iba a atender y nos atendió a las 4 de la tarde. Prometieron que las mujeres que no son de la provincia, que no viven acá y estaban cumpliendo una plaza, o sea, un tiempo indeterminado de trabajo, les iban a ayudar con los pasajes y con dinero para que se puedan volver a su provincia. Las mujeres todavía están dando vueltas por acá, ayudadas por las chicas que trabajamos acá, que vivimos acá, porque no tienen otro lugar a dónde ir. Así nos prometieron un montón de cosas que no cumplieron, en pocas palabras nos mintieron. Muchas gracias.